Tienes tu vida hecha, tu familia feliz El hombre que ahora es tu esposo, de pequeño lo conocí Fue mi mejor amigo hasta que entraste en mi corazón No quiero hacerle daño, pero me gana la tentación De ti me tengo que olvidar Me dan ganas de llorar Nunca sabrás que te amé Oh, 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 silencio sufriré Oh, 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 nunca sabrás que te amé Oh, oh, silencio te amaré Pido a Dios que ayude para no pensar en ti Parece que no escucha porque mucho le mentí Te miro desde mi casa, por mi ventana te veo pasar Y cuando me saludas, mi sangre hierve y te quiero besar De ti me tengo que olvidar Me dan ganas de gritar Oh, oh, silencio sufriré Oh, oh, silencio sufriré Oh, silencio sufriré Oh, oh, silencio sufriré Oh, 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 en silencio sufriré Oh, oh, nunca sabrás que temer Oh, oh, en silencio yo te amaré Oh, 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 yo te amaré Oh, 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 en silencio yo te amaré Oh, 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 oh Oh, 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 en silencio yo te amaré ¡Suscríbete al canal!